Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la librería Terciorviejos. Los que no nos conocéis, aunque veo bastante público habitual, que sepáis que esto nos gusta más llamarlo proyecto Terciorviejos, porque hacíamos de todo un poco antes de la pandemia. Aparte de presentar libros hoy, como nuestro buen amigo y colaborador iba a decir esto, Daniel, porque cuántas veces se ha venido hoy aquí. Yo creo que esta es la tercera, la cuarta. Quinta. ¿Has contado ya? Quinta. Es de la casa. Es de la casa, efectivamente. Pues, por ejemplo, este año vamos a la fecha del libro. Otra vez se han venido a los premios de ejército, a, pues yo que sé, a lo mejor conocéis a no solo Militaria, pues tenemos que estar también ahí. O sea, nos movemos bastante. Porque con toda una librería especializada como esto, pues, no te puedes quedar aquí. Desgraciadamente la relación es la que hay y, bueno, pues intentamos sobrevivir. Yo, bueno, ni tiene que decirlo, de momento desde que pudimos abrir, que yo sepa nadie se ha contagiado aquí, ¿vale? Pero aún así os rogaría, a ver si es que es molesto que os mantecáis con la mascarilla pues a todo el rato, ¿vale? Salvo el ponente. Yo cuando acabe me la vuelvo a poner. Yo soy José Alberto Rodrigo, que no lo sepa, somos cuatro socios. El otro es Rafael Rodrigo, obviamente mi hermano doctor en historia, es el que más sabe de esto. Otro es Lucas Molina, que es el dueño leíto de Algalambuc. Y el cuarto hago siempre la misma gracia. O sea, el que venga aquí siempre verá que hago el mismo discurso, ¿no? Ya me lo sé. Es Augusto Ferrer Dalmau, que es un pintor de batalla, bastante conocido, que además la semana que viene saca un libro que se llama Las Armas del Pintor o, bueno, lo saca el editor de Alplaneta y a ver cómo lo podemos presentar. Y bueno, es un señor que pinta estas cosas de aquí detrás, ¿vale? De Daniel, pues esto, como digo yo, tener esta librería o este proyecto pues te hace conocer gente muy interesante. Y Daniel y yo, viviendo en Burgos, aunque a Burgos yo le tengo cada niño pues amigos, pues no nos conocíamos y fuiste los primeros en venir. Y fue, la verdad, que fue una grata sorpresa porque yo, Daniel, yo lo tengo catalogado como un auténtico especialista en Segunda Guerra Mundial. De hecho, ¿verdad? Estuviste aquí cuando hicimos el centenario del desembarco, no, el aniversario del desembarco de Normandía. Aquí pues hicimos una pequeña coloquio y uno de los invitados, por motivos obvios, pues fue, pues fue Daniel. Daniel es autor de unos cuantos libros. Segunda Guerra Mundial, alemanes, pues y la verdad es que todos muy bien documentados. Bueno, pues no sé, sobre... Yo me he quedado impactado uno que presenta aquí sobre la batalla de Berlín, ¿eh? Berlín. O sea, y tal, curiosamente había estado en Berlín, como digo, de viaje de placer, hacía poco tiempo y la verdad es que lo clavaste. Pues a partir de ahí, pues oye, pues hemos empezado con una colaboración y hoy pues toca un tema que le guste, tema de aviación. Aquí la especialidad de esta casa son los tercios, pero bueno, lo mismo se habla de barcos que se habla de, ¿cómo sabéis? De romanos y en este caso, pues de aviones, la escuadrilla azul, ¿vale? Los que conocéis este tema, pues todo el mundo siempre piensa o el público en general piensa que la ayuda o los voluntarios españoles que fueron a Rusia en toda la división azul, ¿no? La 250 división de pantalla. Sabéis que aquí al lado además está la hermandad de la división azul que si, bueno, a lo mejor no lo conocéis, pero si no, os recomiendo que vayáis a ver el museo, el museo es espectacular. Pero solamente son los miércoles, ¿no? Solamente los miércoles se puede. Avisa y se va. Pero volviendo al tema de la escuadrilla azul, bueno, yo lo poco no soy un especialista en la violación y obviamente no vais a tripar el libro que para eso está aquí. Tenemos aquí a Daniel, además creo que vais a disfrutar, porque si no, dirás, oye, no vengáis aquí que este tío conecta muy mal. O sea, Daniel, o sea, vamos, salvo el club de la comedia yo creo que puedes hacer. O sea, ahí sí que me daría cojones, ¿no? Sí, bueno, pues ponemos una gorra y vamos a la comedia. Yo lo que diría, o sea, visto desde fuera la escuadrilla azul, yo creo que es muy interesante en la, o sea, no obviamente porque es, pues una pequeña unidad, pues imaginaos en el frente ruso, ¿no? Pero hago dos matizaciones de tipo personal y me puedo equivocar con respecto a este tema, es decir, uno, llevaban, estos llevaban, yo creo, los mismos máquinas, los mismos aviones que llevaban las tropas, no sé, la luz base, cosa que no ocurría con la división azul, ¿sabes? La división azul no tuvo, no tuvo apoyo mecanizado, o sea, tenía sus, los cañones, la actividad y, pues, no tenía panzer, por decirlo de alguna manera. Pero tiene un hecho distintivo desde mi punto de vista, que es que los pilotos que fueron, o sea, eran ya profesionales de la guerra civil. O sea, esa experiencia no la tenían, no la tenían los pilotos, además en términos generales. Obviamente estaba la legión, estuvo la legión cóndor, pero la lección cóndor rotaba, o sea, mientras que cualquiera yo de estos ases que te vas a describir, me imagino, ¿no? Pues, pues ya más años y más sudar de burro. Bueno, pues dicho lo dicho, lo que se trata es que disfrutéis. Al final habrá robos y preguntas, que es lo que siempre enriquece más estas presentaciones y, bueno, y sobre todo, pues, oye, a Daniel le da mucha ilusión, a mí más todavía, aunque no puedo decir la cantidad ingente de dinero que ganamos aquí con esto. Bueno, si fuese por eso, vamos, estaba ya pidiendo en la calle si tuviese que vivir de esto. Que, bueno, que cojáis el libro luego y Daniel muy gustosamente o por lo dedicado. Y dicho lo dicho, todo tuyo, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al público vuestra presencia, por supuesto a Tercios Viejos, Rafael, José Alberto y compañía, por cederme una vez más el espacio para hablar de historia, y en este caso de una historia bastante peculiar. También agradezco a mi editor, Luis Valiente, de Actas, que también se ha desplazado hoy aquí para, espero que, disfrutar de la ponencia y, por supuesto, al equipo de Radio Yad, divulgadores del misterio, de la historia, que también han venido para participar de esto, ¿vale? En principio, vamos a hablar, calculo más o menos, una hora y quiero enfocarlo, como siempre, como una charla entre amigos, que la gente que estamos aquí, pues, venimos a disfrutar de la historia. Como siempre, no me gusta avasallar al público con datos y tal, porque eso está en los libros. Bueno, pues, alguna cosa soltaremos puntual, pero lo que sí que quiero es que vean lo que hay detrás de este libro de más de 600 páginas. No solo el contenido, por supuesto que hablaremos del contenido, sino la forma de crear este tipo de libros. Yo siempre lo digo, hay gente que se documenta medianamente, hay gente que no se documenta, fantasea con las líneas argumentales, con el trasfondo histórico y luego en esos libros, pues, se ve que cogea, lógicamente, ese trasfondo histórico. Para mí me parece fundamental cimentar una obra, aunque sea ficción, en algunos casos, pero en el mío particular, cuando intento hablar de historia, de los libros, como ha comentado antes José Alberto, de Bien de Berlín o otras obras que tengo, o como es el caso de Cielo Rojo, Aguilas Azules, el trasfondo histórico es palpable. El lector, si es porfano en la materia, se va a meter un ensayo novelado, prácticamente, y la persona que ya controla, que más ducha en la materia, va a revivir esa historia de una forma totalmente distinta, ¿vale? Va a ser una aproximación, una inmersión, como suelen decir ahora, dentro de la historia. Voy a jugar con unas cuantas fotografías para ir acompañando lo que les quiero contar. Y como siempre, cada libro que documento, cada libro que documento, me gusta empezar con entrevistas, entrevistar a los que más saben. Yo sé que aquí en la sala hay unos cuantos que se podían poner aquí a hablar de la primera escuadrilla azul, y yo me podría poner ahí sentado en el público tranquilamente para aprender. Esta foto está tomada en el verano de 2016, es cuando empecé a hacer las primeras entrevistas aquí en Madrid a algunos de los presentes que están por aquí, por cierto, dicho sea de paso, que son de los más entendidos en escuadrilla azul que tenemos en España y me atrevería a decir en el mundo. Casi nada, y los tenemos en España. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues en un evento, en un concierto de música, ya por mayo de este año 2016, coincido con una amiga que yo sabía que, bueno, que algún familiar había servido en el ejército del aire, y de esto que me pone el DNI en la barra del bar donde estábamos y me señala uno de los apellidos. Claro, me quedo con el apellido y le va a ir a Salas. La chica ya sabía por dónde iba. Digo, bueno, no estarás hablando de quien yo me imagino, ¿verdad? Y efectivamente, estaba hablando de su tía abuelo y de su abuelo. Ramón Salas la razaban y Ángel Salas la razaban, los dos hermanos que lideran esta escuadrilla. La primera escuadrilla azul. Automáticamente, al día siguiente, claro, con lo típico la llamo, digo, oye, que puedo indagar un poquito en la figura de tu abuelo, de tu tío abuelo. ¿Tenéis alguna documentación? ¿Tenéis uniformes? ¿Tenéis algo en casa? Sí, hombre, trae, ven, mira lo que quieras. Bueno, pues ahí empezamos. Y acto seguido viene a Madrid, a hablar con los que más saben. A visitar el museo de la hermandad, por supuesto, tiene una, Santiago Guillén, tiene una exposición, hay un material de primera, original, ¿qué más se puede pedir? Y ahí empezamos a buscar y buscar. Esta es la foto en el museo, en los que han estado, bueno, saben la calidad del material que hay, la gente que no lo ha visitado, yo les recomiendo encarecidamente que vayan porque tienen un pequeño apartado de las escuadrillas azules, lo cual yo recomiendo que vayan. Visitas, por supuesto, a archivos históricos, el museo de, uy, perdón, museo, el archivo histórico militar del Ejército del Aire, en Vía Viciosa de Odón, aquí cerquita, pues también unos cuantos paseos hubo que darse hasta allí, ¿no? Yo lo recomiendo a la gente que le guste este tema, ahí tiene mucha información, tiene los pilares de la información de lo que conocemos hoy como Ejército del Aire, pero que tenemos aquí información desde esos años 30 y, por supuesto, años 40, que es la época donde nos centramos. Por supuesto, visitas al extranjero, Alemania en concreto, esta foto, Bernochen, vamos a hablar de ese aeródromo en concreto, ¿vale? Es uno de los aeródromos de vanguardia, en tecnología, a la hora de calidad, de construcción que tenía Alemania en aquella época. En Daya, contaré ahora una pequeña anécdota, ¿no? De la visita de Hitler a Franco, tal, estamos en otra cosa, en el paso de la primera escuadrilla, lo que les ocurre ahí, lo haremos. Bernochen, de nuevo, la torre de control. Hoy muchos de estos escenarios, por desgracia, pues están abandonados, apenas se pueden visitar. Campos de aviación, donde estuvieron en primera línea los españoles, no merece la pena ya prácticamente ir, porque son pistas totalmente erosionadas por la climatología, solamente ves un terreno blanco, ahí, pues eso, con hierba, con nieve, si vas en invierno, por supuesto, y algún amigo mío, algún buen amigo mío, familiar, de alguno de los mecánicos que estuvo en esta primera escuadrilla, está casado con una rusa, y me han pasado fotos de todos estos sitios, y por desgracia ya no queda absolutamente nada. Es una pena, no queda absolutamente nada, ¿vale? Los hangares, en este aeródromo de Bernochen, luego nos centraremos un poquito más, se puede respirar la historia. Todavía vemos objetos, cosas, decoración, incluso años 30, se ve perfectamente. La verdad que es, en algunos de estos, pues bueno, estar abiertos al público, te puedes deslizar por allí, pero, por ejemplo, en la torre de control, meterte implica que te estás jugando la detención. Y dile a todo un español que se ha recorrido 2.000 kilómetros, que no puedo entrar ahí, ¿verdad? Pues como que entramos hasta el fondo. ¿Vale? Como ya le he comentado, objetos que tenemos ahí, pues bueno, meros objetos arquitectónicos, vigas, tal, pero también útiles que utilizaban los mecánicos. Esto es la torre de control por dentro. Despachos, había dependencias administrativas, por supuesto, comunicaciones. La verdad que, pues, se pueden imaginar. Este es un aeródromo que en su día fue, insisto, de vanguardia. Lo toman los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo utilizan para sus helicópteros, pero este aeródromo, luego detallé un poquito qué finalidad tenía, pero bueno, queda totalmente machacado, abandonado. La vegetación ya lo está consumiendo por dentro. Es una auténtica pena. Se ven los típicos búnker, vamos a llamarlo así, estos controles que tienen en las entradas. Y la verdad que es una pena que estos edificios, algunos de ellos, luego lo veremos, se les dan un destino final, vamos a llamarlo así, civil, ahora lo están utilizando en el siglo XXI. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros, a lo que venimos a hablar, es de historia. Aquí tenemos el antes y el después de esta torre de control, insisto, fantástica, magnífica, para aquella época de los años 30 y años 40. Y antes de que se me olvide, la foto de parte del equipo de este libro, aprovecho para saludar, que seguro que luego me verán, tanto Carlos Caballero Jurado, tenemos aquí, a la Galicia, seguro que le conocen, una eminencia en cuanto a División Azul se refiere, a nivel nacional, internacional, por supuesto Francisco Torres, otro que también se queda manco, ¿verdad?, en estos temas, y por supuesto Luis Valiente, ¿vale? Esta es una foto que nos hicimos hace tiempo, y la verdad que es un honor contar con ellos para que haya podido ver la luz, este proyecto. Sin más, vamos a abordar segundo punto. Bueno, ¿qué es la primera escuadría azul? Nosotros cuando hablamos de la escuadría azul, hay gente que las llama en plural, escuadrías azules, escuadrías azul, a mí me gusta llamarlas en plural, porque no es una unidad que, digamos, se prolonga en el tiempo indefinidamente, como pudo ser, por ejemplo, la División Azul, que empieza en el año 41, etc., y ya tenemos ahí 45.000 personas que van rotando. En este caso están diferenciadas, son cinco escuadrías azules, o si le llamamos escuadrías azul, que están funcionando desde el verano del 41 hasta, y viene entrado ya el 44. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en esta primera escuadrías azul. ¿Por qué ponemos esta foto? Bueno, a alguno seguro que le suena. Venga, ¿quién se anima? Fácil esta pregunta, ¿no? ¿Quién es este señor que tenemos aquí? García Morato. García Morato, efectivamente. AS de la Aviación Nacional. Se fijan, la escarapela, vista sur de Antuero famoso, luego lo van a heredar los excompañeros, algunos de ellos, de esta primera unidad que va Rusia, que es la primera escuadría azul. El espíritu de García Morato, de alguna forma, pervive también en esa segunda lucha contra el comunismo, como ellos decían. La primera escuadría azul es muy peculiar, porque a mí no me gustaría, lo comentaba el otro día en Burgos, cuando hicimos la primera presentación de esta obra, no me gustaría estar en el pellejo de Ángel Salazar Zaval, cuando tuvo que seleccionar a sus, en total, 17 pilotos que eran de esta primera escuadría azul, más luego el personal de tierra, etcétera. Aquí va la crema de la crema. Si empezamos a analizar hojas de servicio, que insisto, están a disposición de los archivos militares, todos eran naces de la aviación nacional. Todos contaban con derribos. ¿De acuerdo? Es algo, de verdad, impresionante, si empezamos a ver historial por historial. ¿De acuerdo? Hay casos muy sorprendentes, por ejemplo, a mí uno de los personajes que trato en la novela, y quiero que quede muy claro que aunque esto sea una novela, yo no lo defino así, lo define Carlos Caballero, lo define también Luis, lo define también Paco Torres, es un ensayo novelado. ¿Vale? Todos los datos, toda la información que vamos a, que trasciende más allá de la ficción, podemos decir prácticamente que el 90% de lo que sucede en el libro fue real. Siempre tenemos que engarzar con algo de ficción porque es imposible contar todo lo que ocurrió en la primera escuadrilla azul. Si me pongo a contar todo lo que ocurrió en la primera escuadrilla azul, igual este era el primer volumen de una trilogía, de 600 y pico páginas. Ya mi editor Luis pues me tira por la ventana de editar tres libros de este volumen. En este caso, tienen que ser conscientes que toda la información que van a ver en el libro, lógicamente, pues está obtenida de fuentes documentales, de entrevistas, y la verdad que el rigor histórico es lo que caracteriza a cada una de mis obras. Yo no me pongo a escribir una novela de este calado si no hay unos pilares sólidos para erigir todo este trabajo que me ha llevado unos tres años. Se dice pronto. Se dice pronto. Aquí a un tal Carlos Burdón que tenemos aquí cerca, pues el hombre ya me venía con el látigo. ¿Cuándo lo acabas? ¿Cuándo lo acabas? Va con calma. Va con calma. ¿Vale? Bueno, personajes destacados. Bueno, por supuesto, Ángel Salas la raza bal. A su derecha vemos al comandante José Muñoz que iba a ser el siguiente comandante, es decir, el jefe de la segunda, para decirlo así, de la segunda escuadrilla. ¿Qué ocurre? Fallece trágicamente, ¿no? En un noviembre del 41. Por lo tanto, pues se ve truncado ese futuro, le tienen que sustituir, lógicamente. Pero, si nosotros ponemos aquí cara a alguien, siempre que lo vemos en los libros de historia, esos manuales de historia dedicados a la primera escuadrilla azul, que dicho sea de paso son cuatro contados, cinco contados, la figura indiscutible son los pilotos. Pero veremos que para que estos 17 señores se eleven en el aire, necesitamos un elenco de mecánicos, de personal de tierra, de armeros, de gente de seguridad, soldados, etcétera, que tienen que estar ahí para que esta gente pueda volar, ¿vale? Tenemos casos muy, muy interesantes como el del propio Capitán Aristides, ¿vale? Con 17 derribos en la Guerra Civil, casi nada. Tenemos gente como el Capitán Bayo, tenemos gente como Ruibal, gente que fue el primero de su promoción, en este caso, en León, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de gente crem de la crem. Ojo, que en la segunda escuadrilla azul, en la tercera, etcétera, también van pilotos importantísimos, ¿de acuerdo? Con activos muy valiosos para el ejército del aire. Pero tal vez, lo de la primera escuadrilla azul tiene un halo especial. Yo cuando leí estos libros que tenemos por ahí de las escuadrillas azules, tal vez la que más me llamó la atención fue la primera, tal vez, porque hay dos burgaleses, tiro para mi tierra también. Pero, chico, la gente que va aquí son crem de la crema, ¿vale? También es cierto que sí que se dice por ahí que son también gente afectada al régimen, a falange, etcétera, y que, bueno, pues tenían que ser políticamente o ideológicamente pues muy afines a falange, etcétera. Bueno, podemos entrar en otro debate, pero a mí lo que me importa aquí ahora es tema militar y estos eran de los 17 mejores pilotos que existían en España en ese momento. Veremos personajes, insisto, reales a lo largo de la novela, Ángel Salas, el comandante Muñoz, si se fijan en la foto, estamos hablando de mayo del 39 y ya están en Alemania. ¿Qué hace esta gente allí? Nos puede llamar la atención, se acaba de terminar la guerra civil, ¿no? Bueno, tú diría un piloto de cualquier ejército del aire, en el año 39, antes incluso de empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué cazas de combate o en qué fuerza aérea les gustaría servir aunque fuese por un solo día? ¿Y qué te iban a responder? La Luftwaffe alemana, ¿vale? La Luftwaffe alemana, era el espejo donde se miraban muchos pilotos, insisto, y eso que, ojo, tenemos aquí a oficiales de la primera escuadrilla azul como el Teniente Lacour, que en su diario personal, al cual he podido tener acceso, de alguna forma él siente admiración por los británicos también, de joder, raro, si son supuestamente enemigos, ¿no? Bueno, no deja de ser, lo cortés no quita lo valiente, te pueden gustar otros aparatos, te pueden gustar otros ejércitos, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría, si tienen la oportunidad, en este caso nuestros dos comandantes españoles, van a Alemania a aprender de lo mejor, ¿de acuerdo? Han convivido con ellos durante tres años en nuestra guerra civil española, conocen sus cazas, algunos, les han probado, han hecho sueltas aquí en los aeródromos españoles antes de la segunda guerra mundial, ¿por qué no ir a Alemania? También, lógicamente, para mejorar esas relaciones diplomáticas. Bien, lo decía el otro día en Burgos en la presentación y alguno alucinaba con esta foto, es decir, si esto parece un set de rodaje de una película, efectivamente, efectivamente, los pilotos españoles, algunos de ellos, si tú ahora dices, bueno, ¿quiénes son las estrellas mediáticas de la sociedad de hoy? ¿Qué te van a decir todos? ¿Las estrellas de cine? ¿Los futbolistas? Y poco más, ¿no? Pues bueno, en aquella época, remontate tú a la primera guerra mundial. ¿Quiénes eran los que más llamaban la atención en los ejércitos? Los generales, los mariscales de campo y los pilotos de aviación. Bueno, pues en este caso no es raro que reclamen a pilotos para que, lo primero, hagan las escenas de riesgo, incluso, y luego hagan algún cameo en las películas. ¿Por qué no? ¿Vale? Pues tenemos aquí casos bastante conocidos. Esta primera foto la hemos visto en muchísimos libros de historia. En muchísimos libros de historia. Tenemos aquí numerados del 1 al 24, 24 personas que aparecen en esta foto. Y recuerdo que al principio, pues bueno, yo cuando empecé a documentar, claro, te suenan muchas caras, da igual, pero la de llamadas que he tenido que hacer y con la foto, el señor Carlos Burdón, Santiago, Antonio Duarte, gente que en España controla mucho de esto para ir clasificando uno por uno. ¿Vale? Oye, ¿este señor quién es? ¿Este quién es? Bueno, pues localizamos a todos y ya lo siento, pero el perro, ni idea de cómo se llamaba. Ya lo siento, ni idea. He hecho contactos en Berneugen. Espero que, en cuanto esto se restablezca la situación, ya podamos viajar un poco al extranjero. No saben el mono que tengo de este año de haber podido viajar al extranjero a seguir documentando obras. He hecho muy buenos contactos en Berneugen, un señor ya con bastante edad, una mujer un poquito más joven, familiares de gente alemana que estuvo aquí trabajando en Berneugen en los años 30. Y tienen fotos, me han pasado alguna foto que ves a los españoles de rebote por ahí. Claro, empezó a tirar de su hemeroteca, también tenía su prensa local. Oye, pues hoy visita el aeródromo empiezan a entrenar pilotos croatas, rumanos, españoles. Entonces, hago... Joder. Y ya no te cuento cuando ven los alemanes que aparecen aquí 17 oficiales de vuelo, el que menos teniente hasta comandante, claro, los alemanes allí flipaban. Perdón la expresión, pero es que es así, flipaban, alucinaban. Estos son los que se van a hacer cargo de toda la escuela de Berneugen? No, no, estos son una escuadrilla de pilotos españoles. Ah, se quedan alucinados. Es una de tantas anécdotas que te cuenta. Bueno, en este caso vamos a ver también, bueno, tenemos aquí al mayor Vais, comandante Vais, que conoció como León de Kalinin, es el comandante, vamos a llamarle así, bajo el cual van a servir en el frente del este, en el frente ruso. Bueno, este comandante además se le llamó León de Kalinin por la vigorosa defensa que hicieron de la plaza, asediada por los tanques soviéticos, en el que los propios españoles, incluso los oficiales de vuelo, tuvieron que tirar de fusil ametrallador, o de fusil Kar98 para defender el aeródromo, ¿vale? De la que se les veía encima. Y este señor de aquí, el número 16, que está ahí el pobre, claro, este es el que menos, un sargento entre tanto oficial teniente y tal, ¿no? Este es el, uno de los personajes para mí más importantes en la vida del día a día de la escuadrilla azul es el intérprete. Un sargento alemán, que como en todas unidades extranjeras, pues se les desplazaba un suboficial normalmente para hacer las labores de intérprete. Le vemos en muchas fotografías, en el libro hemos incluido una amplia galería en el que le vemos compartiendo curiosidades, ¿no? Pues esta es la gorra de un oficial alemán, esta es de un español y salen ahí contando las estrellas, ay, ¿esto a qué equivale? ¿esto da? Claro, los españoles algunos sabían alemán, se defendían más o menos bien para ser los años 30 y años 40. Habían luchado con los alemanes en la misma guerra de España, por lo tanto, tenían cierta amistad y con algunos, como Walter Moldes, por ejemplo, que luego lo veremos, hicieron gran amistad. Pues este sargento les va a acompañar durante todo su periplo por el frente del este y de hecho salen en alguna que otra episodio dentro de la novela. Los españoles salen de Madrid, salen de la estación del norte y, claro, es la estación tal vez en Madrid la más emblemática y ¿dónde llegan a Berlín? A la estación de Anhalter. Bueno, y a mí que me cuenta este hombre que ha venido aquí a daros una charla, llegan a Berlín. Bueno, es que esta estación era, dentro de lo que cabe, la que se utilizaba para este tipo de recepciones más importantes. Enfrente, que a veces pasa sin pena ni gloria, no se ve aquí en la foto, sí que hay alguna que hemos incluido en la galería, estaba el Hotel Excelsior, uno de los más importantes de Berlín de aquella época. Entonces, un viajante sale del tren, sale tal, y se ve esta plaza, el Hotel Excelsior, alucinan. Bueno, pues la recepción que tienen los españoles es apoteósica. Hoy en día, solamente si se fijan, ¿vale? Esta pijadilla que aparece aquí, esta entrada, este pórtico, bueno, es lo único que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí aconteció una de las últimas batallas o microbatallas de blindados en la batalla de Berlín, ¿vale? En concreto, de un suboficial de las Waffen SS, Turk, que estaba ahí con un Königsteiger, él defendió, pues bueno, a capa y espada hasta que el tanque quedó inutilizado. Pues esto es de lo poquito que nos queda hoy en Berlín, ¿vale? De esta majestuosa estación de tren donde se recibe en lord de multitudes a los pilotos españoles. Bueno, se pueden imaginar, hubo tortas por salir en la foto. Aquí tenemos un infiltrado, ¿no suena este señor? ¿He oído por ahí? Aristides, muy bien, capitán Aristides, ¿de acuerdo? Por aquí le tenemos, por aquí, O'Connor, ¿vale? Dos que salieron se lograron meter por ahí. Bueno, digo que hubo tortas porque bueno, sí que vemos algún español más, ¿vale? O el agregado aéreo de Pazó o también a Finat que era el embajador, ¿no? español en aquella época, en Berlín. Fíjense, el comandante Salas y Von Hobalt, que este es el comandante, jefe del aerodromo de Berneugen, donde van a ir minutos después de tomarse esta fotografía, ¿vale? Insisto, la estación estaba a reventar para recibir a los españoles. La prensa, la prensa recoge lógicamente pues la gesta de los españoles, los pilotos españoles y fíjense, la escarapela de la primera escuadrilla azul ya incorpora el 2, de la segunda cruzada contra el comunismo, esta vez fuera de las fronteras españolas, ¿vale? Aquí aparecen los 17 pilotos con los dos comandantes a ambos extremos de la foto. También esta revista, esta publicación, vamos a llamarla Germanófila, vamos a decirlo así, o que establece ese puente de unión entre España y Alemania, recoge también instantáneas de la despedida cuando vuelven del frente. Fíjense la cara que tiene aquí ya Salas Larrazábal, un Salas Larrazábal demacrado, ¿vale? Esto es algo que me recalcó la familia, sobre todo de Ramón, que es con la familia que más se tenía, más en relación he tenido, ¿no? Han estado seis meses dejándose el pellejo literalmente a 30 bajo cero en el frente del este, ¿vale? O más temperaturas. Eso pasa factura. Esta foto todavía habla más por sí solo. Se han fijado la foto de unos meses atrás y la foto que tenemos aquí. Bueno, esto es un intercambio que hacen con con Von Hovall, el jefe, ¿no? De ese aeródromo de Berneugen. Ellos entregan a los españoles una estatuilla y los españoles a los alemanes una placa conmemorativa que a saber dónde está, por cierto. A saber dónde está. Tenemos que estos pilotos, la mayoría de ellos son 20 añeros, ¿vale? Esto el otro día lo comentaba en Burgos también que había algún chico joven en el público. Hoy en día un chaval de 20 y pocos años está preocupado en dónde voy a trabajar, a ver si me sale un curro mejor, a ver si me voy de casa de mis padres, a ver si, a ver si, ¿no? Esta gente estaba todos los días jugándose los cuartos con el enemigo y la ilusión que tenían era a ver si vuelvo o a ver si regreso al aeródromo y intentar hacer lo mejor que sé que es funcionar como un piloto de caza. Ayudar a mis compañeros que ellos me ayuden allí, a mí, cumplir con mis objetivos y regresar a mi aeródromo y hacer posible a España, ¿vale? Veremos que 5 de ellos, 5 pilotos no lo consiguen y un soldado tampoco lo consigue, no volverían. Esta es una imagen que habla por sí sola, Hotel Excelsior que les comentaba antes, al fondo, aquí tenemos la policía de tráfico alemana que son caracterizados por esa chaqueta blanca, fíjense la multitud, todo esto son policías, chaqueta verde, ¿vale? El uniforme verde, la policía, vamos a llamarla de seguridad dentro de Berlín y aquí tenemos el escalón, el escalón de tierra que está desfilando por las calles de Berlín, les hacen desfilar por las calles de Berlín hasta que llegan a los autobuses, los coches descapotables desparados oficiales, etcétera. Fíjense que esta foto, aquí tenemos a Célia Jiménez que es una, vamos a llamarla así, representante de falange en Berlín, en Alemania y ella lo que va a hacer es una labor de canalización de toda la correspondencia de la división azul que cae en sus manos porque ella tiene un programa en la radio alemana, lo que hace es ser un eco para a través de la radio llegar a las familias diciendo, oye, que estamos bien en el frente o que tal, palabras que querían dedicar los soldados españoles a su familia pasaban por ella y por supuesto hace visitas, varias visitas a Berneuig en el aeródromo que está a 27 kilómetros al noreste de Berlín, por lo tanto no era raro verla por allí de vez en cuando. En este caso llama la atención este suboficial, este sargento, Juan Azpeitia, el mecánico que les comentaba, cuyo nieto es un gran amigo mío, me ha asesorado en esta novela, ha aportado mucha imagen que van a ver, van a disfrutar de esas imágenes porque lo normal es ver pilotos en los libros de la primera escuadría azul de las demás escuadrías azules pero cuando vemos el día a día gracias a las fotos de los mecánicos piensen que son dos mundos distintos los oficiales y el resto, oficiales de vuelo y el resto, son dos mundos que están un poco separados. En la novela lo que intento, aparte de que Juan es uno de los grandes protagonistas, no se enrola en la primera, no, en la segunda y en la tercera, casi hace pleno, en 3 de 5 está presente, un gran profesional mecánico, ahí lo dejan recogido en sus partes, de hecho es condecorado con decoraciones alemanas por supuesto por su desempeño, su valentía y la verdad que ha sido un honor contar con la familia de Juan, de Juan Azpeitia para, aparte de dar por supuesto imágenes a la obra, testimonios personales de que le contaba su mujer cuando volvió de la guerra, etcétera, etcétera, ha sido un privilegio absoluto. En Bernalgen veremos un poquito más adelante que estos mecánicos, estos armeros, por supuesto los pilotos van a perfeccionarse y tienen que aprender a hacer la guerra como la hacen los alemanes. Se conocían de España, sí, de acuerdo, pero ahora vamos a jugar en su casa, ¿no? Que se dice, vamos a jugar en Alemania, vamos a jugar en Rusia, etcétera, ¿vale? Este tipo de, digamos, de técnicas como ellos tienen aquí, que es el tema del aprendizaje, el tema de cómo coordinarse el personal de tierra, las comunicaciones con el personal de vuelo, lo tienen que aprender y perfeccionar en Alemania. ¿Alguien le suena a este caballero? Ramón Salas. Ramón Salas, muy bien. La verdad que ha sido un privilegio contar con el apoyo de la familia, porque, algo que les voy a confesar hoy, si no ahondas en la personalidad de esta gente, es inventarte las cosas, y a mí no me gusta inventarme las cosas en las novelas, ¿vale? sí que hay un cierto porcentaje de ficción, pero saber cómo eran por dentro, cómo pensaba esta gente y cómo inculcan el espíritu de trabajo en equipo en la escuadría azul, es algo que sale de este señor y de su hermano mayor, y de Ángel Salas. He estado, se pueden imaginar, un montón de tiempo hablando con la familia, he tenido acceso a documentación personal de ellos, o de la propia familia, hay una persona en la familia que ha sido como el cronista, y te recoge perfectamente cómo desde pequeños vienen de una familia agrícola, ¿de acuerdo? una gente del campo ahí en la provincia de Burgos, ¿de acuerdo? lo que pasa es que luego fueron transitando por varias provincias y sus padres les inculcaron el trabajo en equipo, si tú tienes un hermano que se le da mal algo en los estudios, vas y le ayudas, ojo, estamos hablando de que en aquella época de los años 30, todos los hermanos, estamos hablando de un montón de hermanos, todos terminaron con estudios, no era nada sencillo en aquella época, las hermanas para aquella época si les digo aquí el currículum que tiene, alucina, estamos hablando de gente que estudió carreras un poquito alejadas de lo que podría ser una carrera para una mujer, estamos hablando de gente que ha estudiado astronomía, cosas, o sea, campos ya un poquito en aquella época súper reservadas para hombres, han sido pioneras en sus campos, con sus libros publicados y tal, ¿vale? Se meten un poquito en la familia Salas, bueno, conocen a Ramón, el historiador, Jesús, perdón, Jesús Salas, lo conocen, y que voy a comentar de Ángel Salas a la raza, que lleva lo más de lo más dentro del ejército del aire, ¿vale? Gente, tenemos también auténticas joyas, ¿nos suena este señor? ¿no? Venga, Carlos, que estás muy callado. ¿No? ¿No te suena? Joder, Santi, pregunto. José Antonio, ¿tampoco? Se me suena, pero no le pongo un nombre. Bueno, si le ponemos una bata de médico. Ah, vale, José Luis Álvarez, Salas Moris, ¿vale? Perfecto. Bueno, este señor... Muy bien. Gracias por... Yo tendría la obligación de conocerle, porque es de mi arma. Porque es de tu rama, sí señor. Bueno, este señor nos deja un legado escrito de incalculable valor. Vale, la verdad que es impagable poder leer esas memorias. ¿Cómo te describe la forma de ser de su superior, de Ángel Salas, de alguno más, que son de costumbres pausadas, descalmados, mientras otros eran más bulliciosos, ¿no? Dentro de... Esto es ver la escuadrilla por dentro. Vale, sí, tenemos el diario de operaciones, vemos todo lo que han hecho en el frente, los combates aéreos. Sí, claro que hay en el libro, por supuesto, pero ¿qué hay detrás de los combates aéreos? Este señor nos ha dejado un testimonio de incalculable valor. Acabo siendo neumólogo, no sé si... porque estudió de cerca las pulmonías y neumonías que vio en el frente ruso. Le tocó socorrer a un bar de un soldado español en el frente, por supuesto, y también alemanes. ¿Vale? Es uno de los personajes para mí característicos dentro del libro porque a mí el tema médico, los que me conocen saben que me apasiona, es un poco ver la guerra desde el punto de vista de la sanidad y aquí está el guiño perfecto, ¿vale? Que es el... nuestro teniente médico. A la vuelta, bueno, veremos luego unas fotos más, pero a la vuelta de la escuadrilla, un poquito por ver la unidad en su conjunto, compuesta por 113 hombres, no lo había hecho hasta ahora, 113, lógicamente Ángel Sala de Arzabal cuando vuelven a España van pasando, van haciendo como un tour, vamos a decir, entran por Endaya, San Sebastián, Burgos, tal, 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 hasta que llegan a Madrid y en todas las estaciones tienen que bajar, hacer los saludos de rigor, encontrarse con personalidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Si al principio todos iban con unas ganas terribles de ir a la guerra, a la vuelta más de uno venía con ganas de volver a casa, por supuesto, lo sabía, ¿eh? Lo digo porque entre los escritos personales, algunos pilotos acusan a otros de derrotistas, entre comillas, desde el punto de vista anímico, quiero decir, que joder, te sé de hacer la guerra, si ya sabes a dónde venías, ya, es que tengo mujeres e hijos, es que, y como que ya vieron las orejas al lobo, cuidado, que los rusos las están poniendo aquí duras, ¿eh? Se está poniendo duro el tema, ¿no? Y les llaman, jamás voy a decir la palabra cobarde, pero sí como un poco, decir, coño, que se arrugan, hay un pelín, ante las circunstancias, ¿vale? Y no era para menos, piensen que, luego veremos sobre los mapas dónde les tocó luchar, y joder, ¿vale? Pero lo importante de esta fotografía que hemos puesto aquí en color, ¿cómo le reciben? Todavía Alemania, vamos a decirlo así, va ganando la guerra, estamos en el año 41, finales, aunque ya en Moscú se ha llevado el primer varapalo serio, ¿vale? Pensemos que ahí contraataca el ejército rojo, tenemos esa, esos primeros reveses que lleva la Wehrmacht, y claro, esto es un ataúd que vamos poniendo clavos, y el primero es Moscú, el, digamos, ese primer clavo que ponemos en el ataúd de la Wehrmacht. Los españoles, al principio, cuando iban a la guerra, iban, a ver lo recojo así, tal cual en la novela, porque muchos lo han dejado por escrito, querían llegar lo antes posible, porque pensaban que la guerra se acababa. Claro, esto lo vemos ahora, cuando ha pasado todo el percal, ¿verdad? Pero tú, ponte, julio del 41, me subo en un tren, paso por Francia, Alemania, coño, que tengo que estar dos meses aquí de instrucción. Pero si que van a fluir por todos los meses, ¿no? Claro, en este caso, pues bueno, tienen que cumplir escrupulosamente el periodo de instrucción, tal vez se lo acortan un pelín, pues por las relaciones que tenían con los alemanes. Piensen que la luz flote donde van a ir destinados, la manda un tal Wolfram von Richthofen, que no sonora de algo, ¿no? Claro, tenía mucha amistad con los españoles, tal vez agilizan un poco, bueno, Ángel Salah Larrazabal, en agosto, es decir, al primer mes ya de estancia en Berneugen, ya está escribiendo, oye, que qué pasa con nosotros, que la gente ya está negra, ¿vale? Entonces, buscan también acelerar eso, veremos que están hasta septiembre, no se puede acelerar más. Vale, la prensa lo recoge, por pasiva, gracias a Carlos por estas fotos magníficas, son las superestrellas, ¿vale? No podemos dejarlo pasar por alto. El otro día presumía de Santiago, en Burgos, y les invitaba que vinieran a Madrid a ver el museo que tenemos, donde tenemos material original de la primera escuadrilla azul, y tocarlo, palparlo, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Qué recorrido se pega a la escuadrilla? Bueno, como hemos dicho, empiezan en Madrid, van pasando por Francia, Polonia, Alemania, hasta llegar a Minsk, capital de... Bielorrusia. Correcto, ¿vale? Y se quedan allí unos pequeños días. Bueno, se supone, se supone que la Luftwaffe lo que hacía, les acercaba al frente, les iba mandando aeródromos cada vez más cerca de la primera línea, y claro, los españoles ya en Berneugen escuchan un rumor, es que no vais a ser escuadrilla de caza, es que vais a ser escuadrilla de asalto. Joder, se pueden imaginar el palo para muchos pilotos que habían sido en España pilotos de caza, y coño, ahora, escuadrilla de asalto, para el que no sepa el tema, os lo diferencie, lo voy a intentar explicar, espero no confundirme mucho, pero una escuadrilla de caza es muy simple, te lanzan a patrullar, espacio aéreo propio, espacio aéreo aéreo enemigo, espacio, insisto, pues que puedes ir a hostigar un aerodromo enemigo, o a patrullar un sector importante del enemigo, y caza que veas, bombardero que veas, aparato en definitiva que veas, pues a por él. Ahora, una escuadrilla de asalto, la cosa cambia. ¿Quién avanzaba en primera línea de los ataques alemanes? Los carros de combate. ¿Quién va detrás? La infantería, que lo que hace es solidificar el terreno conquistado. ¿Y quién apoya desde el aire? Las escuadrillas de asalto. ¿Vale? Pensad que esta gente son los ángeles guardianes de los carros de combate. Un carro de combate a merced de un avión enemigo, pues, es un pato en un estanque, y vamos a jugar al tiro al blanco. ¿Vale? Eso es lo que es un tanque, un campo abierto. Por lo tanto, esta gente está ahí para salvar la integridad de sus hermanos de armas. ¿De acuerdo? Si nosotros nos imaginamos, claro, de esta gente, ¿quién estaba acostumbrada a hacer así cositas de ametrallar en vuelo rasante, bombardeos en picado? De estos 17, ¿quién era un maestro? El corto. Correcto. El comandante Muñoz. ¿Vale? El comandante Muñoz. El resto, habían visto algo, sí, pero no era su especialidad. Por eso en Berneuhen, una de las excusas que les tienen ahí es para perfeccionar esto. ¿Vale? Porque van a tener que ir hasta el frente a hacer eso. Ahora, el día que les sueltan como escuadrilla de caza, ahí se lucen. Allá, ¿vale? Demuestran lo que son capaces. Hemos incorporado un mapa, súper útil, yo creo, para los lectores, porque hasta ahora la bibliografía que hay, bueno, incorpora algún croquis y tal, pero poner las ciudades, los lugares, los sectores, ya con la fecha, con tal, cuando llegan, cuando tal, yo creo que es algo valiosísimo para el lector. ¿Vale? Pues anda que no he metido aquí horas para hacer la historia. ¿Vale? Pero yo creo que merecerá la pena. ¿Vale? Merecerá la pena. En principio, bueno, en septiembre, que es cuando salen de Berneuhen, llegan aquí a finales a Minsk, ¿vale? Aquí se producen anécdotas muy curiosas, que dirán, esto es ficción. Tenemos ahí un teniente de la CUR, que, no sé si les suena que tenía una hermana enfermera, que fue con la división, tal, bueno, pues aquí narró el episodio, ¿vale? Fíjate tú que es grande Rusia, Bielorrusia, pues dos españoles, hermanos, van y se encuentran, lo veremos aquí, ¿vale? Bueno, esta gente automáticamente va cerquita de Smolens, para Mosna, Bieloi, pasa por Sitshevka, en otro sitio es llamado Konaya, ¿vale? Yo prefiero llamarlo Sitshevka, porque es el pueblo, la ubicación, ¿vale? Para localizarlo fácil en un mapa hoy, ¿vale? Luego nos vamos hasta Kalining, donde aquí tenemos el primer susto serio, que se lleva la primera escuadría azul, porque, si bien en estos otros aeródromos, el frente va avanzando, es decir, ellos van a tiro del, como dirían por ahí en el sur, esto está un naranjazo de distancia, ¿vale? Es decir, los tanques van en vanguardia, pues bueno, ¿a cuánto está el aeródromo? Pues igual está a 50 kilómetros del frente, 75, 100, tan relativamente cerca, entonces un golpe de mano del enemigo, te implica que los tanques enemigos se te metan, hasta la pista de aterrizaje y despegue, pero literal, y por ejemplo aquí en Kalining, lo verán, además he intentado narrar los acontecimientos, tal vez los combates de infantería son lo mío, espero, son lo mío, y aquí van a haber pilotos pegando tiros, como un infante más, porque no defender el aeródromo, implica perder tus aparatos, y lógicamente perder la vida, si te quedas ahí rodeado por el enemigo, por lo tanto hay que defenderlo a toda costa, verán que Kalining es uno de esos combates, donde al lector se van a poner los pelos de punta, porque lo que narro es como ocurre, he tenido el acceso de contar con fuentes soviéticas, y te narran perfectamente el contraataque a Kalining, como casi les cercan, faltó esto, faltó esto en Kalining para que los aniquilen, hay gente por ahí que dice, es que justo apareció Rudel con sus Stuka, ya, sí, claro no, apareció Rudel con sus Stuka, no suena este señor, ¿verdad? hasta la aviación alemana, vale, ¿saben quién les puso sus aparatos en vuelo? los mecánicos españoles, ¿vale? si no por los mecánicos españoles, pues sus aparatos no vuelan, piensen que en aeródromos como Kalining, o luego en Klino, en Rusa, no están 100% de los aparatos españoles, claro, en un principio salen con 12 hacia el frente, coño, si son 17 tíos para pilotar 12 aviones, si lo normal en una escuadrilla a lo mejor es que hubiera 20, 24 aparatos, es lo que había, el frente es muy convulso, la organización se puede imaginar, las líneas de suministros estiradas, a tope, no llegan recambios, no llegan aparatos, no es raro ver que en mitad del fregado, un par de españoles se tengan que volver a Varsovia, por dos aparatos y regresar al frente, no es raro, o sea, esto es el frente ruso, ¿vale? esto no es, esto es primera división de la segunda guerra mundial, para regional preferente o tercera, está el frente occidental, África, y esas cosillas que había por ahí, ¿no? esto es la guerra de verdad, Rusia, ¿vale? y esto es lo que implica luchar en Rusia, un auténtico caos, desde el punto de vista organizativo, si nos vamos luego ya, ahora veremos como cliente rusa, los españoles hacen servicios de auténtico valor, ¿vale? pues están jugando, jugándose los cuartos con la aviación rusa, que raro es el día que nos está importunando, ellos arrancan los aviones a 30 bajo cero, a 40, y no es raro que esté por ahí dando vueltas algún avión, y los alemanes allí quietos, que no podemos arrancar los aviones, ¿vale? los aparatos no cobran vida, por lo tanto, hay que tener muy presente, que el trabajo de los mecánicos, es de vital trascendencia, en la aventura, que supone la participación de la primera escuadrilla azul en el frente, ¿vale? y luego bueno, ven el camino de vuelta, etcétera, Dugino, etcétera, Vitevsk, ¿vale? que son aeródromos ya donde les van relegando, donde prácticamente no ven acción, eso sí, los rusos les incordian, ¿vale? están, ya os digo, están prácticamente incordiándoles todo el día, porque el frente es muy elástico, ¿vale? van, vienen, van, vienen, ¿de acuerdo? entonces no es raro ver este tema, vale, pasamos a otra carpetita, no hay bostezos, no hay cabeceos, bien, vamos, vamos bien, vamos bien, vale, vamos a, nada, someramente, voy a enseñar unas cuantas fotos de Bernoigen, esta es una fotografía que tenemos, eh, tomada, eh, años 40, a principios de los años 40, y nos, nos habla de la magnitud, bueno, esta mierdecilla que hay aquí, por llamarlo a lo mejor, esto es la torre de control, que tiene tres pisos, ¿de acuerdo? es bastante importante el, el, el tamaño, con su, eh, digamos, mmm, espacio para meter coches, vehículos ya un poquito más potentes, sus camiones de bomberos, etcétera, ¿de acuerdo? es un edificio potente, y aquí tenemos los, eh, seis hangares, el uno, dos, tres, el número tres hoy es un gimnasio para los chavales del colegio, allí, el número cuatro, un taller de restauración de vehículos, ¿vale? el cinco, ¿dónde me metí? precintado, ¿qué es eso para un español? Nada, metimos hasta adentro, y el número seis, campo de tiro privado, ¿vale? en su día había un campo de tiro de los alemanes, un poquito más, más abajo, pero bueno, esto lo han reacondicionado, campo de tiro, es decir, de los seis hangares que había, dos, uno está así como de almacén abandonado, tal, que también te puedes meter, pero el cinco es el único que, digamos que es visible, ¿vale? ahora eso sí, la torre de control ya la han precintado, bueno, precintado, la han tapeado con, pues eso, con madera, ya es imposible entrar, en el segundo viaje que hice, en el 16, 17, en el 17, 2017, ya estaba totalmente tapeado, lo vi en invierno, y lo vi en verano, como lo vieron ellos, ¿vale? para mí era importante, verlo en las dos estaciones, para dar más realismo, a este proyecto, la primera vez, pues bueno, me jugué la detención, me jugué la detención, lo cuento aquí como anécdota, entre amigos que estamos, como no sale de aquí esto, bueno, estaba yo arriba, en la torre de control, te juegas el físico, porque el encofrao, se pueden imaginar ya como está, algunos pisos son de madera, tal, y yo aquí hubo, una voz súper potente, halt, 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 coño, corriendo al sótano, claro, yo iba con mi voz, siempre con esto si, pues voy con bota militar, esta, pues te puedes reventar un pie tranquilamente, y algo de alemán entiendo, y me comunico, y halt, 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 ven para aquí, y yo, joder, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? la voz cada vez más cerca, pisadas más cerca, así escondido, en el sótano, totalmente oscuras, y bueno, aquí apago la linterna, apago todo, y claro, estaba grabando y tal, apago todo, halt, halt, el halt se aleja, las pisadas se alejan, asomo, y un mamarracho persiguiendo al perro, pues esto que nos reímos aquí todos, ¿vale? un fulano que se le escapó el perro, pues así, porque eso en Alemania es un multazo, y luego encima, vas a, la noche en el calabozo la pasas, pero espérate que no te metan un delito, y, lo digo, ¿eh? lo digo, alguno que conozco, ha dormido en calabozo, ¿vale? encima tengo amigos autóctonos, policías, y, te chivan estas cosas, cuidado, ¿dónde te metes? bueno, normalmente voy con, siempre con permisos, ¿vale? con, si voy a sitios abandonados, siempre me informo quién tiene la propiedad, o tal, porque claro, esto ahora mismo no es de nadie, hay un aeroclub, pero es que no tienen instalaciones, es decir, vas allí con tu avión privado, va un profesor, te da la clase, y se pira con su avión, y no hay más, o sea, no hay nada, ¿no? entonces, claro, te metes a, tú imagínate, te metes a un, a la torre de control, te caes desde el tercero, y es que ahí no te encuentran, porque un alemán, si ve un precinto, aunque sea un hilo, no pasa, eso sí que no discuten las órdenes, pues tu cadáver igual está ahí, abreándose, una temporada, más cosas, tenían un espacio para el ocio, ¿vale? cerquita, cerquita, ¿vale? tenían ahí un, un restaurante, Latler, cervecería, ¿vale? aquí los españoles, normalmente los miércoles por la tarde, solían tener permiso algún domingo, ¿vale? no era infrecuente ver militares en este, en este restaurante, en este hotel, hospedería hoy también, la verdad que está por dentro, no es ya como los años 30, pero bueno, te respiras, ¿no? historia ahí dentro, y fíjense lo curioso, este pueblo, tenía una población de unas 2.000 personas, exactamente el mismo número de militares, que cabían en Bernoigen, porque allí había barracones enormes, que hoy se han transformado, imagínense cómo son los barracones, que hoy son viviendas, son apartamentos algunos, los han transformado, otros están precintados, pero se pueden visitar si te metes, lógicamente, ¿vale? estamos hablando de una estructura imponente, impresionante, tenían una propia estación, ¿vale? una Commandant Tour enorme, una plaza de armas enorme, esa jura de bandera que han visto en los vídeos, de la primera escuadrilla azul, aquí delante, enorme el sitio, hoy en día, esto está totalmente abandonado, el campo, allí, pues bueno, han puesto al lado una guardería, algunos edificios de viviendas, han restaurado, ya no queda prácticamente nada, ¿vale? por dentro, decoración último modelo, años 30, a todo lujo, para el comandante, la estación, ojo, hay dos, la del municipio, que aquí se han tomado fotos los españoles, y luego hay una mini estación, en el propio aeródromo, donde cargaban el material, y lo sacaban para el frente, ¿vale? la plaza de armas, esta es una de las fotos, o de las imágenes, que verán en los vídeos, donde están, pues eso, haciendo recibimientos, ceremonias, luego, lo normal, los desfiles, algún discurso, los hacían delante de los hangares, y la jura de bandera, delante de los hangares, que estaríamos en el estromo opuesto del campo, esta foto, ¿vale? está tomada desde uno de esos hangares, o tal vez de la torre de control, ¿vale? seguramente, los españoles, tienen mucho eco mediático, en Alemania, piensen que son aliados naturales, de Alemania, y toda celebración que se hace, es recogida por la prensa, y es recogida por los medios, extranjeros también, entre ellos, aunque hablamos de extranjeros, somos los españoles, desplazados allá, a cubrir el evento, fíjense aquí, pues bueno, nos hablan de los voluntarios españoles, que van al frente, etcétera, etcétera, ¿vale? tenemos un montón de publicaciones postales, que se hicieron en época, ¿vale? y esta es una de esas fotos, que me hizo llegar un familiar, alemán, de Bernoigen, donde podemos ver a Celia Jiménez, a Pazón, el agregado aéreo, y por aquí seguro que ven algún, alguna cara más conocida, por ejemplo, Von Hobalt, que era el director, de este aeródromo escuela, número uno, de Bernoigen, ¿vale? Lógicamente, tenía su casino, sus celebraciones, ¿vale? Esta es una foto, de las últimas, que se hacen los españoles, en Bernoigen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya la cara, de macrados, de unos cuantos, entre los Ángel Salas, la factura que pasa, al frente ruso, no es Baladi. Aquí estamos, delante del hangar número 6, desfiles, que se van haciendo, a lo largo de la estancia, de las varias escuadrillas españolas, que transitan por allí, ¿vale? También tenían, pues sus propias cantinas, de suboficiales, contaban con, mucho personal femenino, para temas administrativos, comunicaciones, piensen que, algunas de estas chicas, luego son utilizadas, en la defensa aérea de Berlín, porque son expertas, pues, a ver, hoy en día, tienes el radar, pero entonces, ¿qué ponían? El oído en un aparatito, que amplificaba la señal, bueno, pues esta gente estaba entrenada, Bernoigen, no solo es una escuela, de futuros pilotos de caza, también se investigan, temas de telecomunicaciones, o radiocomunicaciones, mejor dicho, ¿vale? Aquí, para que se hagan una idea, de lo importante, que es este aerodromo, desde aquí, desde el año 37, se daba cobertura aérea, a la ciudad de Berlín, casi nada, ¿no? Papel importante, lo harían mejor o peor, pero desde aquí, lo hacían, ¿vale? Y luego también, también trabajaban el tema de la caza nocturna, algunos aparatos de caza nocturna y pilotos, les podemos ver, incluso alguna escuadría se establece aquí, a lo largo de la guerra, ¿vale? Bueno, sus típicas garitas de control, etcétera, personalidades visitando a los españoles, unión que tenemos aquí, o sea, no es algo infrecuente en esos dos meses que están por ahí. Esta es una de las típicas fotos, pues eso, al poco de la llegada de los españoles, todavía con el uniforme del ejército del aire, que se intercambian, etcétera, etcétera, y luego algo muy interesante, los españoles cuentan con un felpos, que llamamos en alemán un servicio de correo postal militar, y entre ellos, pues bueno, está el español, cuyo código es este, ¿vale? Cada división, cada unidad, de alguna forma está identificada con un código, bueno, pues costó dar con una puñetera carta, donde apareciera, ¿vale? Normalmente lo podemos encontrar el dato en muchos libros, más menos, pero bueno, se puede encontrar, pero ya encontrar cartas de poca es complicado, ¿vale? Vale, saltamos a otro punto, vale, muy rápido, ¿vale? Vamos a ir ya concluyendo, el aparato que van a utilizar los españoles, esta es una típica foto que pueden encontrar en internet, modelo E1000, modelo que podemos caracterizar por su toma de aire del motor, muy facilita, luego las otras ya que son más circulares, modelos G, F, posteriores, es importante que se queden que este aparato, el que van a manejar los españoles, el modelo E1000, el E, BF109, no es la vanguardia de la tecnología alemana en ese momento, estamos, los alemanes en el frente están manejando el Friedrich, modelo F, ¿vale? Y bueno, pues qué putada, que les han menospreciado los españoles, no, ni por asomo todas las escuadrillas alemanas de vanguardia tenían el modelo F, pero ni por asomo, ni por asomo, estamos en el año 41, en el invierno del 41, y la operación Barbarroja ha empezado en primavera, en junio, es imposible que llegue todo el material, ni siquiera los soldados del frente muchas veces, bueno, la guerra se hizo a fusil, a K-98, hasta que llegaron sus fusiles MP40 al frente en cantidades, tuvieron que pasar meses y años, ¿de acuerdo? Pues lo mismo con el material de guerra, con los cazas de combate en este caso, ¿vale? Pasa que muchas veces vemos la, la guerra con la perspectiva del 45, del 44, estamos empezando la guerra todavía, estamos en el 41, ¿vale? Vale, la típica escarapela que podemos ver, esta es una de las poquitas fotos que vemos en campaña, que la hemos incluido en el libro, se ve perfectamente aquí en la escarapela, de las pocas fotos que vemos en campaña, esta, si no me falla la memoria, es Taritza en septiembre, ¿vale? De las poquitas que podemos ver, todavía podemos ver el suelo sin nieve, ¿vale? Por lo cual nos está dando la pista que es antes de mediados de octubre, ¿vale? Más o menos. Vale, muy importante, en algunos dibujos de ilustradores han tomado licencias, y lo que son, por ejemplo, la portada que tiene aquí, está analizada al milímetro para que no hubiese errores, hay ilustradores que se han ido copiando los trabajos de unos a otros, la escarapela te la ponen en la chapa posterior, la pegada a la carlinga, te ponen la condecoración de asalto, pintada debajo del cockpit, de la cabina, cosas aberraciones, ¿no? Que dices, ¿esto qué es, no? O una típica M, que ponen aquí atrás, ¿dónde te has sacado tú la M? Igual lo lleva a otra unidad, pero los aviones españoles, a lo mejor luego, pero lo primerito que lleva va limpio, ¿vale? Va totalmente limpio, ¿vale? Esto es lo que decía, ¿no? Pues esta M, por ejemplo, yo es que no he visto un caza foto como real, en la primera escuadrilla azul, como con la M, o sea, esto ya son matices de friki historio, ¿eh? Que levanto la mano, que soy bastante, bueno, pues estas cosas, pues a veces no son correctas, ¿vale? Este es el típico, la típica foto, vemos de los españoles, cuando llegan a Berneuhen, y les están enseñando los cazas, bueno, los primeros que se suben, aparte, bueno, los pilotos más menos, pero se pueden imaginar quiénes son los primeros curiosos en encaramarse como monos, ¿no? ¿Quién se imagina? Los mecánicos, arriendo en deseo, joder, a ver qué es esto, ¿no? Vale, tenemos pilotos ilustres, como Zorita, que bueno, este hombre tuvo el privilegio de ser los primeros que vio el frente, porque dentro de lo que es la escuadría, pues claro, los alemanes lo normal es que te llevas en la escuadría, y te van llevando, digamos, un piloto novato, con uno, con varios expertos, para ir familiarizándote con el frente, ¿no? A los españoles le sueltan, pum, de golpe, literal, por eso tiene una de las primeras bajas, Alcocer, que, vamos, lo raro es que no se mataran más en esa primera semana, no están familiarizados con el entorno, imagínate que te sueltan, hoy porque vamos con GPS, pero que te suelten a ti una ciudad, ala, ahí la tienes, es top Madrid, ya coño, pero Madrid es enorme, ¿no? Pues esta gente llegó allí, pum, ala, a hacer la guerra, entonces en este caso, sí que mandaron a Zorita, lo recogemos en el libro, la anécdota, de que le mandan al frente, para que vea un poco como son los campamentos de vanguardia, como se lucha en vanguardia, porque los españoles todavía están ahí en retaguardia, están todavía en Berneugen, ¿vale? Por lo tanto, este es de los primeros privilegiados en ver el frente, poco a poco, pues bueno, ya se produce la llegada, vemos a los aviadores españoles, Salas, la raza, Val, sigue en su línea, as de guerra, fum, 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 avión que pilla, avión que lo tritura, si tiene ocasión, eso sí, un comandante, seguro que aquí muchos conocen, cómo funciona la luz Bafé, un comandante, lo normal, es que estuviese en su despachito, en su puesto de mando, cuadrilla, y eso de subirse en un avión, pues para los alemanes, que por cierto, desde el grado de sargento, ya se subían, al Férez, etcétera, a los españoles, imagínate, si en Berneugen ya dejaron alucinado al personal, imagínate en el frente, coño, de 17 oficiales, y todos suben aquí, ostras, ¿qué es esto, no? Bueno, pues esta gente, empieza a funcionar como saben, ¿no? Se manejan perfectamente, gente como Aristides, gente como Aristides, yo no quiero pensar que hubiese una batalla de egos entre ellos, lo dudo mucho, lo dudo mucho, aquí hay mucho dime y direte, ¿no? Conociendo a Salas, conociendo a Salas la raza, la forma de pensar, ese trabajo en equipo, ha intentado que el personaje sea así, ¿no? Con la mentalidad que han explicado sus familiares, pero gente como Aristides, imagínense, 17 derribos en la guerra civil española, llegas al frente, combate aéreo, otro día tal, ahora quédate en tierra, que tienes que supervisar al escalón de tierra, porque esta gente, claro, había tres capitanes, y claro, cuando los traslados de un aeródromo a otro, no se hacían un avión, ala, toda la escuadría, no, caminos, veremos aquí lo de las carreteras, entre comillas, lo que era aquello, ¿vale? Entonces, un capitán se tenía que hacer cargo de esos traslados, Aristides se come unos cuantos, sube al aire, no derriba, no derriba, la frustración va en aumento, ¿vale? La frustración va en aumento, de algunos pilotos como él, que incluso luego, otros compañeros de Jambor Escrito, como diciendo, joder, yo esperaba más de este tío, ¿vale? Aristides, pues bueno, no estrena el marcador en Rusia, y eso que es un gran piloto, ¿vale? Vale, tenemos la triste desgracia de Alcofer, hijo del alcalde de Madrid, hice en aquel entonces, y que bueno, pues tiene la fatalidad, o sufre la fatalidad de ser la primera baja de la escuadría azul, un 2 de octubre del 41, ¿vale? Además en los primeros servicios que prestaba la escuadría de frente, ¿vale? Bien, esta es la imagen que les decía antes, ¿no? Aquí tenemos, bueno, un ilustrador, Carlos Alonso, que bueno, ha ido heredando fallitos, como decíamos antes, ¿no? Si esto lo vemos, los frikis históricos, los que nos gusta mucho este tema, pero bueno, estas cosas yo creo que hay que cuidarlas un poco, ¿no? Vale, otro autor, otro artista, ¿no suena este señor? Claucel, ¿no suena? Un poquito, también, ¿vale? Bueno, Claucel pintó este dibujo con algún fallito, como pueden ver, en él, mucha gente se le tiró la yugular cuando sacó este dibujo, ¿qué hacen los españoles volando en Moscú? Pues sí, los españoles volaron sobre Moscú, señores y señoras, ahora, encima del Kremlin, no, pero bueno, es una licencia del artista, pero el hecho ocurrió, estamos hablando de noviembre del 41, además, lo hicieron tres de los mejores, que tenía la escuadrilla en el momento, lo van a leer aquí, ¿vale? Lo van a leer, y uno de ellos, que lo deja en su diario, ¿vale? Un teniente, no les hago spoiler del libro, vean quién es, dice, literalmente, he tenido el honor, o el privilegio, me falla igual un poco la palabra, he tenido el privilegio, creo que dice, de sobrevolar Moscú, ¿vale? Verán qué es lo que sobrevolan de Moscú, para que vean que los artistas, también se toman sus licencias, pero efectivamente, los españoles sobrevolaron Moscú, ¿vale? Bueno, aquí se enfrentan, aviones de todo tipo, algunos ya un poco vetustos, ¿vale? Los I-16 ratas, pero luego ya empezamos a funcionar con, los rusos con aviones ya un poquito más potentes, ya con capota cristalada, como los alemanes, etcétera, etcétera, bombarderos, muy duros, hay que decir que los aparatos soviéticos, no me digas que tenían, pero eran bastante duros, y costaba bastante derribarlos, para gente como Salana Rezabal y compañía, vale, a lo largo de estos meses de investigación, hemos podido ver el interior, en este caso de un buchón, en Alemania de un Messerschmitt, por dentro también, y bueno, pues los mandos, aquí estoy seguro que conocen el museo, de cuatro vientos, bueno, tenemos esa réplica española, el hispano aviación, con los cuadros de mandos, no voy a decir que calcaos, pero bueno, muy similares, de acuerdo, lo que teníamos, y lo que llama poderosamente la atención, es que cuando te metes en una carrera, la cabina de estos, verdad, es lo angosto que es eso, un tío como yo, yo no sé que tenían que haberme hecho, la carlinga así, hacerle un añadido o algo, porque no, estos aparatos, lo mismo que los tanques, cuando me he metido en un Panzer IV, me he metido en un T-34, son para gente de unos 60, unos 60 y tantos, vale, son aparatos que bueno, son muy angostos, y aquí en España, pues bueno, también tenemos réplicas de un Jüngers 52, vale, también lo tenemos ahí en el museo, pero también por ejemplo, en Alemania, ya tenemos los originales, si son parecidos, ya, pero, todo lo de siempre, el aparato alemán, como que tira más, bueno, la originalidad, bueno, hay que decir que los españoles, no desmerecen nada, tecnológicamente, vale, y aquí tenemos un, también tenemos un BF 109, en Alemania, el Museo Técnico de Berlín, y bueno, son muy poquitos ya, los que van quedando expuestos en condiciones, y en vuelo, pues ya quedan cuatro contados, vale, pero bueno, que sepan que algunos los pueden visitar, tenemos material original, aquí en España, y en la sala tenemos algunos coleccionistas, que nos aportan hoy material, Santiago, gracias por lucir un poquito más la presentación, porque no es nada fácil encontrar ya material de las, de las escuadrillas, Abuela Pluma, voy a citar algún caso de pilotos con los que se codían los españoles, con este, esta cara nos suena un poquito a alguien, Mulders, vale, uno de los ases de la, de la legión Cóndor, y luego, ya en la guerra, en el frente, ya estaba como comandante en esta fase donde llegan los españoles, de acuerdo, él ya no se subió a un avión, ya lo ha hecho bastante, ya por lo tanto, bueno, ya voy a dirigir ahora, porque bueno, tú imagínate propagandísticamente un tío con la, con la cruz de caballero, etcétera, etcétera, que lo derriban los rusos, o lo capturan, el toque moral para muchos pilotos puede ser gordo, por lo tanto, a esta gente la iban, la iban retirando, vale, la iban retirando, no es raro verles, tenemos aquí nuestro intérprete, pues de hecho que se fijaran en la cara, vale, siempre está ahí, Salah Larrazabal, y este señor, ¿no suena? Empieza por B el apellido, Busquets, sí, no, sí, sí, confirmamos, sí, vale, este hombre, siempre que podía se apuntaba algo, Salah Larrazabal, para que se hagan una idea, se hizo 70 servicios de guerra, se dice pronto, o sea, estaba duplicando, al siguiente tío, en la clasificación, aquí tenemos estadísticas, pero si van, analizando piloto por piloto, coño, y este tío, si este tío tenía que estar ahí, en un puesto de mando dirigiendo, no, este señor, le va a la marcha como al que más, y se sube 70, hace 70 servicios, ¿de acuerdo? Lo derriban, le tirotean, el tío aguanta, el tío aguanta, vale, casi le dan por muerto, en alguna ocasión, pero sobrevivir, vale, no es spoiler, porque hemos visto la foto, cuando llega, así que no me digan que es spoiler, bueno, para los españoles es un poco locura, el tema de la graduación, es algo que aprenden en Bernoigen, que van perfeccionando, pero bueno, todos los que conocen un poquito, del tema de Ludwaffe, graduación y tal, claro, ellos cuando dicen, no, sargento, ya, es que los alemanes tenemos 5 tipos de sargento, joder, se vuelven locos, se vuelven locos al principio, no, yo es que soy brigada, yo es que soy subteniente, claro, en Alemania se llama, pues, Stahlfeldbebel, Oberfeldbebel, se volvían locos al principio, ¿vale? Y luego, bueno, ya los, los casos ya más rocambolescos, que se cometen todavía muchos errores, en traducciones de libros, y en series, y en películas, es cuando dicen, Lloydnant, y es Alferez, o cuando tienen que decir realmente, Oberloynant, eso sí, ya pues, Jaumann, lo conocemos, Mayor, etcétera, ¿no? Comandante, pero lo de Lloydnant y Oberloynant, en libros, de verdad, eh, potentes, y en series, y en películas, y en documentales, esto ya es escabroso, vale, otra vez levanto el, en torno al mea culpa, sí, soy un friki, pero es que joder, como si aquí tú dices a un tío, es argento, y resulta que es brigada, coño, es brigada, y el otro es argento, ¿no? Vale, Molders, pues bueno, por desgracia fallece, en mitad de la guerra, ya lo conocen, en un, en un trágico accidente aéreo, y luego gente como, como el Mayor Weiss, el León de Calini, que comentamos, es uno de los hombres con los que más de cerca van a estar, ¿vale? Es el superior, en definitiva, de su grupo de caza, ¿vale? Tenemos gente, eh, insisto, en muchas ocasiones condecorados con la Cruz de Hierro, imagínense los españoles, ¿no? Se quieren reflejar en estos, en estos, ¿vale? Eso es, eso es, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, he traído aquí nada, caras las más célebres, algunas sí que salen en el libro, por supuesto, vale, he traído fotos, algunas de ellas inéditas en los libros de historia militar, algunas las hemos rescatado del, del, del archivo histórico militar, ¿vale? Y nos recogen fielmente, fielmente lo que es el día a día de la escuadrilla, y dices, bueno, una imagen a veces puede más o menos darnos pistas y tal, pero es que los textos escritos a mano por los protagonistas, es lo que te dan ya el trasfondo de lo que hay aquí detrás. Esta escena se multiplicó por n veces, a lo largo de la estancia de la escuadrilla en el frente. Lo de los trenes, ir en tren era un lujo, ¿vale? Ya saben la problemática que había con las comunicaciones de vanguardia con el frente, pues esto era una locura. Han visto por la cantidad de aeródromos que pasan los españoles. A veces las comunicaciones en tren no existían. Por lo tanto, tengo que tirar de carros, tengo que tirar de cualquier vehículo que pueda andar por el barro, rodazales, caminos de cabras, eso es lo más suave que le llaman a las carreteras rusas, ¿vale? Por lo tanto, esto era un privilegio. ¿Vale? Sí, esto hay muchas fotos. Estas son las condiciones en las que van a empezar a padecer la guerra, a partir de mediados de octubre del 41, uno ya cuando empieza a nevar. Por ejemplo, con la división azul, ya saben que la división azul está en el frente norte, el grupo de ejércitos norte, el sector Leningrado, los españoles están en el grupo de ejércitos centro, camina a Moscú, pero el frío es el mismo, prácticamente. Están pegándose tiros a 40 y 50 grados bajo cero. Esto está recogido, testigos de primera fila, ¿vale? Vale, los ejércitos, en este caso español, alemán, pues no están preparados para este tipo de guerra. Esa es la típica imagen que vemos de material. Llega el verano, cuando están esos meses de calor, están en el frente, pues cojonudo, vale, bien, eso lo aguantamos, los españoles bien. Pero ya cuando empezamos a sentir el frío, empiezan los racionamientos de material, esto es al principio de la guerra, había mucho material, pero cuando nos vamos acercando al frente, estas escenas cada vez son más complicadas. No es raro que los españoles intercambien material con los locales, con los rusos, sobre todo para el tema de la vestimenta, no es raro que los, foto inédita, no es raro que los españoles, los mecánicos, aprendan a disparar ametralladoras, a defender los aeródromos de vanguardia, porque esto es algo habitual que hacen los alemanes, por lo tanto los españoles lo tienen que aprender. En Bernogen, aquí vemos una imagen típica de la cantina de suboficiales, también tenían derecho, también tenían su cantina, fotos también inéditas de lo que es un aeródromo de vanguardia, fíjense las condiciones que tenían que levantar el vuelo, estos aparatos y aterrizar. Fíjense un dato que les voy a dar, durante toda la instrucción en Bernogen, los aparatos que sufren daños a manos de los españoles son dos, hay mil anécdotas, conocen la de Urtasun, el motor típico que descubre cinco averías, y los alemanes aseguraban que solo había tres, etcétera, solo fastidian dos aviones. Cuando llegan al frente y les preguntan, ¿qué tal el adiestramiento? Ah, muy bien, bueno, hemos jodido dos aviones, ¿solo? Eso es lo que le dicen los alemanes, ¿solo dos? Enhorabuena. Eso es lo que les dicen. Bueno, empieza el frente, empieza el frío, esto es una constante hasta que vuelven a España, marzo del 42. Fíjense, las condiciones en las que están trabajando, la ropa pues a veces no es la mejor, a veces tienen que ir por ahí, insisto, haciendo trapicheos con la población local, ¿vale? También sufren bajas, esta no se corresponde, creo que no es de la primera escuadrilla esta foto, de la segunda, ¿no? Eso es. Lo digo porque esto no es extraño. La primera baja al cocer, fíjense lo curioso, le cuento la anécdota porque esto ya no sale en el libro, porque es a posteriori. Los españoles de vez en cuando van a retaguardia, van, pues eso, en el aeródromo de Bernegen, se van a Berlín a pasar unos días o una tarde, tal, al cocer como otros, se echa una amiga o una novia en Alemania, y bueno, y mantiene una relación más o menos estable, ¿no? Claro, están dos meses y un español, pues bueno, Cortés, tal, va, interactúa con la población local más que los alemanes, por supuesto. Era la galantería española, ¿no? No conoce de fronteras. En este caso, al cocer, vamos, lo derriban, no sería lo correcto, él es de los pocos que no cae derribado, sino que él tiene una percance al tomar tierra. Se mata, los restos mortales los llevan en un Junker, se los llevan a Berlín, y lo entierran en un cementerio de honor que existía en Bernegen. ¿Adivinan quién identifica a los restos mortales décadas después? La novia alemana. ¿Sabes dónde? El cementerio estaba levantado. Sí, exacto. No existía nada. Es que ya no existe, o sea, ya no hay, me lo he peinado, ¿eh? Todo, buscándolo, no existe, no existe. La mujer llevaba las flores donde estaba la tumba. Exacto, eso es lo que me decían los de allí, los que viven en Bernegen. Sí, había aquí, por aquí, imposible encontrarlo. Pues dieron con los restos y los trajeron a mi provincia, los trajeron a la Bribiesca, y cuando se enterraron hizo una pasada de honor el ejército. ¿Hace 10 años? Sí, pero fíjense, las décadas que han pasado. Estamos hablando de hace cuatro telediarios, históricamente hablado. La familia ya se venía a España porque no encontraban los restos. Eso es. La señora, la anciana, ya le dijo que Alcocer estaba enterrado debajo de esos arbustos. Eso es. Eso es. Claro, piensen que esto está abandonado, que luego estuvieron los soviéticos, todo lo que sea honor, reconocimiento a las víctimas alemanas, ¿qué van a hacer? Fum, lo tapan. De hecho, en todos los lados no lo van a hacer aquí. ¿Vale? Una foto que me encanta. Digo porque luego repliqué ya la foto. Cuando estuve también nevando, por cierto. Casualidades, estoy ahí en pleno invierno, no neva en toda la semana que estuve en Berlín, y justo la tarde que voy allí, bueno, estuve un día entero, pero la tarde se me pone a nevar. Digo, joder, vamos, aproveché a hacerme la foto nevando. Poco emotivo, ya lo siento. Pero es importante que vean que ellos aprovechan cualquier ocasión. Son chavales de veintipocos años. ¿Vale? Juan, el mecánico estrella, le he puesto así, dentro de la obra. Los que ya la han leído saben que es uno de los personajes que me sirve de hilo conductor para romper esos dos mundos herméticos, ¿no? Los oficiales y el resto de tropa, ¿no? Este junto con el teniente ficticio, le hemos llamado a Carlos Guillén, el piloto número dieciocho, nos va a hacer un poquito de ojos de hilo conductor a lo largo de toda la estancia de los pilotos españoles en el frente, en retaguard, etcétera. Y este, Juan, es uno de sus mejores amigos. ¿De acuerdo? Y veremos todas las tropelías que corren unos y otros. ¿Vale? Fíjense, por mucho que sean mecánicos y tal, siguen siendo soldados. Su cometido principal, aparte de arreglar aparatos, es defender los arreglos de vanguardia, ¿vale? A cualquier costa, a cualquier precio y les pille como les pille, ¿vale? Les pille como les pille. Eso sí, el humor español jamás falta, ¿vale? Esta la hemos visto en muchos libros, pero una de las originales la tiene la familia, ¿vale? Y la verdad que es, vamos, muy humorística la foto, ¿no? Comen al lado de las tiendas de campaña, olvídense de aeródromos súper preparos en el frente, muchas veces caen en lo primero que pillan y ahí se montan en el aeródromo. Otras veces sí que había instalaciones en algún aeródromo soviético, pero lo normal era comer ahí, a pie de campo. Muchos son condecorados, lo iremos viendo, ¿vale? Pero en este caso, Juan, le dan la la cruz de hierro de segunda clase, ¿vale? En febrero del 42, se la reconoce, ¿vale? También son muy curiosos los españoles, lógicamente, en cuanto pueden, pues, hacer una foto con un aparato propio, se hacen fotos, pues, con un evento, como es ver un aparato tomando tierra o que van hacia un aparato a arreglarlo, ¿vale? Y todas estas fotos que hemos ido viendo. Algunas días, insisto, están en la obra, otras no las hemos enseñado todas, pero van a conocer un poquito por dentro lo que es la escuadrilla azul. Resumidamente, el frente, hemos visto el mapa por donde transitan, esto es lo que se encuentran, ¿vale? En cuanto empieza a llover la conocida Rasputitsa rusa, es decir, ese fango que se pega a todo y que es imposible mover los vehículos, pues, tampoco es una excepción la escuadrilla. Van a ver algún oficial de vuelo haciéndose cargo de la expedición por tierra, capitanes normalmente, ¿vale? Total, que acaban exasperados. Fíjense que hay un cierto episodio que aquí lo narró, desde que se despiden en un punto hasta que se vuelva a encontrar toda la escuadrilla, pasa un mes completo. Ese es el nivel que había, de frío, de fango, etcétera. Esto es lo que llaman los españoles la cachonda. Es decir, calentar el motor con aire caliente para hacerlo resucitar, ¿vale? A saber cómo lo harían los rusos. Si es todo peor o le echaban vodka o yo que sé que le echaban ahí al motor, ¿vale? Vale, los diarios de operaciones han sido cortesía, Santiago, etcétera. Tenemos por aquí presente que han sido de incalculable valor conocer estos documentos para ver el día a día. Amigos de warfly.rusia.ru han compartido conmigo mapas, de verdad, una joya estos mapas, porque ves cómo era el aeródromo antes del asalto alemán o justo en los momentos del asalto alemán porque eran fotos de reconocimiento los alemanes. A ver aquí, una gozada. Haces zoom y lo ves hasta el detalle, ves hasta un tío con el palillo después de comer ahí. O sea, es impresionante la calidad que tienen. Hay videojuegos que han tomado la estela de la primera escuadrilla azul y de las subsiguientes que la siguen y han hecho un simulador de vuelo donde tú tomas el control de varios aparatos alemanes, entre ellos los cazas que pilotan los españoles. Pues un servidor, hay un, verán en los agradecimientos, un grupo de españoles que son muy aficionados al vuelo, algunos de ellos pilotan aviones privados, etcétera, que han montado una escuadrilla de vuelo virtual cual un servidor ha aprendido a volar un BF-109 con ellos. Ha aprendido a pegarlo, arrancarlo, por el orden, tal, tal, tal. Como es imposible hacerlo en uno real, pues lo más parecido que tenemos es un simulador. Hoy en día hay muchos pilotos, vamos, no conozco a varios pilotos de caza que he podido entrevistar para esta obra, se entrenan muchas horas con simuladores y uno de los más importantes que tenemos es el Sturmovic, ambientado en esta campaña precisamente y bueno, tú tienes tu palanca de gases, tu joystick, vamos a llamarlo así, palanca de controles, tus pedales y ahí como te descuides un poco, te estampas, ¿vale? Bueno, logre aterrizar, despegar sin incidente, ¿vale? Derribar ya era más complicado, pero bueno, algo se hizo. Lo normal, asalto, ataque, contraataque de los conocidos T-34 rusos, este es el resultado, aviones destrozados en el campo de batalla. No es raro ver un T-34 que se ha quedado sin munición y como todavía están intactos, se dedican a transitar por los campos y llevarse por delante todo lo que pillan. Como elefantes, es una cacharrería. Este suceso, mejor esto, ¿qué es? Bueno, un T-34 con un Stug-3, ¿vale? Empotrado. Esto ocurrió real y esto lo vieron los pilotos y los soldados españoles. ¿Vale? Verán por qué acaban empotrados el uno contra el otro. Aquí lo narran, ¿vale? Ellos lo dejaron por escrito. Bueno, en esa foto vemos que están ahí sacándoles, bueno, la tripulación ya contaré en el libro lo que ocurre, pero fue un poco complicado sacarles de dentro. Vale, hoy en día contamos con aplicaciones, esto por ejemplo es el típico Google Maps, pero hay aplicaciones de pago que tienes acceso a una cartografía un poquito mejor a la cual ya llevo abonado un montón de tiempo, ¿vale? Para ver contenidos totalmente libres ya de publicidad y tal y cual. Hoy en día la cartografía digital para comparar lo actual con lo de entonces es de mucha utilidad para los investigadores cuando queremos trabajar sobre mapa, ¿no? he pasado un montón de horas contrastando el típico mapa de entonces y el de ahora cotejando agua así pum pum ha cambiado no ha cambiado ¿vale? Importante mapas rusos ¿vale? la famosa Conaya que dice por ahí alguno que existe que tal que cual bueno yo me quedo con Sitchevka por poner un ejemplo y un bosquecito donde aquí se supone que estaba metido el campo de aviación en este corredor ¿vale? aquí lógicamente es un sitio cubierto pasa desapercibido salvo que pases por encima se me antoja muy extraño poner un campo aquí a la intemperie se me antoja bueno los amigos estos del simulador de vuelo que sí, sí que es Conaya yo soy más de Sitchevka esto es como el café que te gusta con leche o solo igual una de las pocas fotos que tenemos de un avión de la primera sin estrado ¿vale? tenemos por aquí esto es lo que se encontraron los españoles en los aerodormos que iban tomando reventados cazar reventados lo pueden ver de todo ¿vale? la guerra lo dejaba todo machacado su paso aerodromos como el de Minsk por ejemplo todos los objetivos importantes señalados en la ciudad ¿vale? esto es la cartografía que hemos podido encontrar bastante abundante por cierto fotos más privadas de varios de los pilotos ¿de acuerdo? que tenemos aquí fíjense donde están pernoctando al intemperie muchas veces ¿vale? y también tenemos heridos este la contó ¿nos suena este señor? Cesteros algún de Cesteros ¿vale? herido en acto de servicio de los poquitos que la contó ¿vale? vale y por último para despedirme ya que más o menos he cumplido con creces el tiempo podría estar horas hablando de la escuadrilla pero joder tiempos limitados tres años condensados en una hora tiene mérito ¿eh? voy a poner la primera medalla señores como Ibarrecha a la vuelta ¿qué les llama la atención del uniforme? ¿es de España? ¿el uniforme es alemán? es alemán sin botones muy bien sí señor ¿vale? cuando volvía para hacerse este tipo de fotos pues tuneaban un poco los uniformes un poquito tú eres experto ¿eh? Santi por supuesto me fío de decir su opinión siempre muchas veces tuneaban esos uniformes ¿vale? pues un poquito de conveniencia vamos a llamarle así ¿no? vale acoplaban sus distintas medallas etcétera con decoraciones ¿vale? tenemos fotos de documentación a mí me llaman mucho la atención la verdad cuando yo leí me recuerdo cuando la primera vez que fui al archivo he leído fotos de perdón fotos testimonios escritos de Salas Larrazabal ver que este señor poco a poco va haciéndose carrera en el ejército y tener papeles originales firmados por él es algo que de verdad no no se describe con palabras de verdad él fue de los pilotos españoles de los primeros que voló aparatos a reacción si no me equivoco llegó tan alto en la jerarquía del ejército del aire que cuando fallece Franco hasta que toma posesión Juan Carlos I hubo tres personas que se hicieron cargo durante 48 horas dos días aprox del estado del país ¿saben quién era uno de ellos? Capitán Cañaral correcto ¿vale? correcto los Salas Larrazabal insisto si ahondan en la biografía de todos llegan bastante altos en donde se proponen pues bueno tenemos un esta es una cita con la que despedí el otro día la presentación en Burgos fíjense cómo se resume cómo se resume en apenas unas líneas una llegada de todo un contingente de 113 mermado en 6 personas 5 pilotos desaparecidos y muertos y un único soldado muerto Sabino Barriola que verán su epopeya su particular gesta muy valerosa por cierto y cómo muere fruto de un accidente un disparo de un cabo alemán que estaba limpiando el arma lo típico en un refugio muertos de frío estaban limpiando el arma se le cae no llevaba el seguro se le dispara y pum disparo fortuito después de pasarla si me permiten la expresión tan putas como las pasaron en el frente que pegó tiros hasta el médico eh eh no tuvieron ni una baja ni una baja por fuego enemigo en tierra cuidado eh cuando los alemanes morían como chinches en algunos aeródromos y ahí está escrito por en el diario de operaciones y en los testimonios de los protagonistas y así llegan un primero de marzo a las 12 de la mañana llega la estación del norte el tren en que viaja la escuadrilla siendo recibidos con toda solemnidad por los excelentísimos señores ministros tal 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 con esto se resume el final de una aventura que firma lógicamente sala de la Rezabal y que quise conmemorar con mis buenos amigos Carlos Burdón y Santiago Guillén también en un julio haciendo digamos conmemoración en este año en este caso este año 2020 todos con mascarilla nos la quitamos aquí para hacer la foto me pareció el mejor lugar para despedirnos después de su inestimable labor de verdad desde aquí les quiero mandar un cordial saludo un abrazo a todas las personas que me han asesorado en esta novela para mi es un trabajo que bien puede ser destinado para un público generalista pero para las personas que van a que van a leer el libro entiendan o no de la materia van a disfrutar es una novela yo creo que con bastante ritmo es la que más esfuerzo me ha llevado todos estos años que llevo a la escritura llevo más de 20 años visitando campos de batalla etcétera unos 10 años o más ya escribiendo novelas históricas otras bélicas pero esta es la que más tiempo me ha llevado la que más trabajo y yo creo que lo van a notar a nivel de documentación si gente como Carlos Caballero Francisco Torres Carlos Burdón Santiago Guillén José Antonio Alcaide lo han leído y han dicho tío esto es un ensayo novelado de verdad que ya estoy contento contento no lo siguiente porque son yo creo voces muy autorizadas en este país pero luego ya gente público que no conocía esta historia así le sonaba la división azul pero no sabían ni por remoto asomo que existía esto y yo coño esto hicieron 113 tíos esto hicieron 113 tíos llevar el pabellón de España a Rusia ondearlo y ganarse hasta el respeto de los rusos y de la población civil por supuesto ¿vale? que a contra a diferencia de los alemanes pues bueno no tenemos nada que ver ¿vale? ni un solo incidente registrado con la población autóctona ni un tío repatriado por motivos de disciplina yo creo que habla bastante bien ¿vale? bastante bien y esto es lo que intento condensar en tres años de trabajo en Cielo Rojo Águilas Azules una insisto novela novela histórica con trasfondo de ensayo novelado agradecer a todo el público que estéis aquí vuestro tiempo me he extendido un poquito más pero insisto tres años intentar condensarlo una hora es imposible y dar las gracias también al equipo editorial de actas a Luis Valiente por apostar por este proyecto esperemos que el libro vuele alto que se venda todo lo que se tiene que vender que llegue a todo el público que tiene que llegar y ojalá pues el público de alguna forma también reconozca el trabajo de la editorial de los asesores y del autor por supuesto así que de nuevo gracias también a librería tercios viejos por recibirme para presentar un nuevo trabajo esperemos que el próximo llegue dentro de un tiempo no lo sé no lo sé ahora mismo estoy fatigado mentalmente ha sido estoy en un guión sí señor ahora abrimos turno de preguntas si queréis estoy ahora metido en un cómic como guionista con Antonio Gile el gran ilustrador hicimos un cómic sobre la batea de Stalingrado que también está aquí a la venta un lujo trabajar con él un lujo vamos a trabajar con todo el rigor es imposible tratar todo lo que ocurrió en el frente ese mes de octubre pero bueno vamos a tratar lo que es el paso del río Bolhov y los días más inmediatos y con la promesa de la editorial que si funciona bien seguiremos narrando la historia de la división azul así que espero que también funcione bien muchísimas gracias bueno pues ahora lo prometido luego se pregunta a ver si conseguís ponerle en algún aprieto seguro que es fácil seguro que es fácil si yo tengo un par de preguntas de libros entonces entiendo que el libro no tiene personajes justicios vamos a ver personajes reales prácticamente el 90% 90% son reales siempre tiene que haber para que se haga una idea el lector va a ver que hay una línea digamos temporal cronológica día a día va a haber unos saltos temporales que luego se explican por parte del protagonista etc vamos a tener una fórmula de cartas que escribe el personaje a su casa a su familia a su pareja que nos van a de alguna forma enlazar con la retaguardia decir oye he terminado la acción en este capítulo y me salto a otro que ha pasado estos tres días en esta semana que no se narra bueno vamos a contar con esa fórmula el personaje principal es un personaje ficticio porque tenía que serlo a la fuerza en quien descargo todo el protagonismo de la obra en Salas Larrazabal va a haber paréntesis que él no está en el frente de acuerdo en Arístides desaparece en Muñoz fallece de acuerdo no me parecía justo cargar todo el protagonismo en un personaje real vamos a ver que los personajes reales están ahí todos los pilotos salen con su nombre sí con su nombre todo todo absolutamente todo hay un pequeño porcentaje lógicamente que son cierta ficción pero están basados en personajes reales que pudieron ser perfectamente los que aparecen en el libro verás perfectamente que el personaje que hemos dado vida ese piloto número 18 Carlos Guillén el teniente Carlos Guillén es veterano de la guerra civil española es decir ya viene con un pasado muy similar a cualquier otro piloto al que no tiene nada que envidiar por cierto veremos que es uno de esos pilotos que se tiene que esforzar mucho que tiene que aprender a manejar el BF-109 como le ocurre a muchos la guerra nunca es sencilla y él va a protagonizar digamos el 100% de la obra porque vamos a sacar líneas argumentales donde sale el protagonista Ramón otros tenientes otros capitanes pero los eventos lo que todo real los hechos es todo en principio real todo real basado en los hechos reales eso salvo alguna pincelada que lógicamente para encadenar unos con otros tienes que meter algo de ficción pero que pudo ocurrir de esa forma tal cual tal cual vale un comentario para Junkers 52 ¿dónde has fotografiado ese de Lufthansa? Museo Técnico de Berlín de Museo Técnico de Berlín sí ¿cuándo lo has fotografiado? 2017 2017 vale perfecto bueno los Junkers porque tú decías que bueno ah sí lo español la letra de la vamos a ver los alemanes a final de la guerra no tenían Junkers de vuelta y dos aquí en Alemania sí y de hecho uno de los que por lo menos uno no sé si alguno más salió de España para Alemania y se reparó allí etcétera etcétera que murieron 20 personas a partir de ahí la Tantellú de Lufthansa que hacía los vuelos por Berlín por Colonia y Frankfurt dejó de volar y no sé si ese aparato de Lufthansa que dejó de volar era precisamente uno de los españoles que se le pegó un caso un pedazo de repaso sí o era el que vino y se montó en Estados Unidos me parece que en 1985 yo por lo que pude hablar con la dirección del museo no es raro que han tenido que sacar piezas que están hoy en exhibición de coleccionistas privados o de otros museos que por el motivo que sea pues han hecho cambio de cromos oye te dejo esto y tú dame el otro por desgracia en Alemania bueno pues ya vemos lo que ocurrió después de la segunda guerra mundial arrasan machacan destruyen espolian y algunos aparatos pues no terminan sus vidas en museos británicos lo que sea no sería raro no sería raro más preguntas José Antonio yo quería preguntarte has tocado varias veces el tema con Aja tú sabes mi versión en mi libro hablamos de ese tema porque el gran problema que yo tuve y que tú has tenido también es que los nombres rusos los cogen los alemanes y los germanizan y luego llegamos los españoles y los españolizamos son tres vueltas son tres vueltas con lo cual yo cuando hice escuadrillas expedicionarias pues fue mortal fue mortal encontrar los sitios lo sé y porque bueno o sea el nombre real con el nombre que aparece en la documentación del castillo es bueno no se aparece en nada ¿no? y el caso de Conaja es que Conaja no existe además Conaja significa caballería es la transliteración del ruso al español no existe Conaja Conaja son unas siglas desde mi punto de vista dicen dicen que pueden ser unas siglas pueden ser unas siglas de hecho yo sí he encontrado material alemán que lo certifica digámoslo así y Conaja es un una encerrana digamoslo así una killing zone que llaman sí ellos buscan una zona cerca de un aerodromo atraen a la caza rusa la meten en un callejón digámoslo así preparado con antiaéreos y los machacan esa es la postura que yo mantengo en las cuadrillas ¿tú crees que puede ser razonable? sí sí porque vamos yo con la gente que ha hablado pues eso que tiene documentación que tiene cartografía o que la ha podido conseguir es que esto suena parecido es que en ruso chico no hay ningún yo he ido con rusos y con rusas concretamente una persona con pareja mía estuvimos visitando y buscando inviable ya te digo Conaja literal es caballería sí es la la transliteración literal yo es que además para los aerodromos he querido ser muy escrupuloso no he metido un dato que no esté contrastado mínimo por triplicado mínimo por triplicado que se dice pronto sabes lo que implica escribir un ensayo y esto iba por esos derroteros de ensayo entonces cuando yo he estado hablando de pues eso de un aeródromo que creo que estaba cerca de Sipchevka es porque ellos lo han escrito en sus diarios personales vamos a una localidad Sipchevka que hemos pernoctado en o en los arrabales de la localidad de turno y cerquita está el aeródromo y muchas veces estaba en claros de bosques tú sabes que hay ensayos hay concretamente un ensayo que sitúan una misa un domingo en el aeródromo de Conaja que hay que echarle a un ensayo que sale mucho valor o imaginación no lo sé no lo sé es que a mí me cuesta porque además con algún ruso conocido que oye tradúceme esto caballería o caballo o algo relacionado con chico a ver que sí que tú puedes tener aquí poblaciones en Burgos en Madrid que tienen nombres de caballos de lo que sea o de otra cosa además lo ves con la cartografía de época y la de hoy y es que el único lugar sensato para poner un aeródromo es en el claro del bosque que ya lo habían hecho en otros lugares de todas maneras una pregunta que yo te hago tú que has ido al castillo estás conmigo en que no es un lugar muy visitado estoy de acuerdo hay que visitarlo más hay que visitarlo más hay un montón de material aquí a algunos de los presentes ya le han hecho un hueco en una litera allí porque pasa un montón de tiempo ¿sabéis por dónde voy? no pero cuando yo fui para escuadrillas expedicionarias estamos hablando casi 20 años yo estaba solo en la sala cuando he ido las veces que he ido estaba la persona que se hace un poco cargo los funcionarios y el típico militar que entra sale oye me fotocopiáis esto oye yo estaba solo una vez una vez de las veces que he estado una vez tú no vais en tanden y si no es que ha cambiado muchísimo nosotros nosotros éramos siempre juntos pues de 2016 años conocen ya yo las veces que he ido pues eso una vez solo he coincidido con un señor que estaba relacionado con la aviación iba con el hijo buscaba una documentación la única vez pero el resto solo solo perdón Berneuigen Berneuigen esos Sankanis son los que han utilizado los soviéticos hasta el año 90 hasta el año 93 hasta los mismos pero son los originales alemanes no puede ser en serio hay algunos que están tuneados que les han tuneado porque a ver uno es un almacén entonces le han reforzado la la cubierta le han fortificado perdón reforzado de alguna forma pues porque el paso del tiempo no pasa mal pero es que yo he estado de los 6 salvo en el gimnasio que estaban los chavales dentro me daba un poco palo entrar allí a ver que van a pensar este tarao que hace aquí me he metido en todos he hablado con los del culo de tiro he hablado con el tío que estaba reparando la única infraestructura de hangares la única torre de control que había entonces para utilizar los soviéticos durante 40 años para bases de helicópteros sobre todo bueno es que Berneuigen era el torrejón de Ardor de Berlín para los soviéticos exacto y por eso es que me sorprende muchísimo porque había en MiG-25 llegó Enicrita Rousseff cuando visitó el ADT en el yo no me acuerdo del año tratanizó en Berneuigen o sea era el este y hibridaron la misma infraestructura sí a ver el hangar de Puyensa es el hangar que se hizo en la guerra civil sigue siendo el mismo hombre ha habido retoques pero no había una guerra mundial no ha ya claro pero desde 1938 han pasado unos años han llegado a aterrizar de el opuesto de emergencia la verdad que es un sitio que se respira historia yo me acuerdo dentro de lo que vi a ver el que estaba vacío que es el número 5 recuerdo que a ver siempre pues estás con el precinto y claro allí te pillan dentro y te buscas el sitio el susto perdón porque es un sitio que para los alemanes está restringido entonces tú a un alemán le ves un cordón de precinto policial no entran ni se les ocurre pero lo que os digo yo te has metido bueno hay algún vandalillo por ahí local bueno pero lo normal es que no veas nadie entonces te la te digo como voy a ir hasta aquí me he pateado 2000 kilómetros y no me voy a meter pues de cabeza luego pues ya un poco tiras un poco de los contactos locales ya con el tiempo y en la segunda visita pues ya pues bueno los que tuvieron familiares ahí trabajando sí que te dicen bueno pues mira métete por aquí que tal están abiertos chicos algunos que sí te puedes meter por ejemplo en los barracones donde ellos dormían pernoctaban y tal hay algunas entradas traseras que son sótanos que están vacíos entonces pues ha habido algún indigente que se han quedado a dormir entonces bueno pues ves allí colchones ves tal por ejemplo una anécdota que no he contado pero que sí que recojo en la novela es la primera noche que digamos que pasa en el extranjero que es en Endaya claro ellos pasan todos felices de la frontera y dicen cuidado a volver para atrás que la sanidad militar dice que hay que desparasitarse la ducha tal tal a fumilarlo a fumilar literalmente y pasan la primera noche en Endaya sí en Endaya en Endaya perdón estaba yo como en Irún en Endaya pasan la primera noche en Endaya los pilotos les meten en el Hotel París que hoy está o sea lo van a derruir yo creo que vamos seré de los últimos taraos mentales o frikis históricos que han traído a verlo por dentro tuve que sobornar a unos yonkis que había la puerta estaban allí pues eso con sus cosas me dieron así con la chupa cuero la planta así y tal ¿tú eres policía? digo no 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 yo mira vengo a estos temas ah pues mira que hay unas fotos me llevan a una inmobiliaria que había al lado en la misma plaza y me empiezan a decir mira estos son fotos de época joder fufufufufu porque ahora buscas por ahí no hay fotos de época o sea las tendría que solicitar al ayuntamiento pero un rollo y nada pues por unas cervezas me dejaron entrar claro su casa ahora su garaje sus estancias su salón alucinante alucinante bueno última pregunta estamos ya un poco pasados última pregunta con los plazos ingleses a las dos venga clink clink clink